Aunque peleemos, discutamos, el destino trate de separarnos, Tommy la bala, yo Contigo me siento seguro, contigo me siento conforme Por el amor que tú me brindas, me siento más que fuerte, yo me siento un transforme Contigo me siento seguro, contigo me siento conforme Por el amor que tú me brindas, me siento más que fuerte, yo me siento un transforme Ella me dice, bebé, no le pare a na' que, yo solo te quiero a ti Pase lo que pase contigo, me voy a escapar, aunque a mi papá le dé pa' ti Porque yo contigo me siento más que bien, por la forma en que tú me tratas Detallo y sentimiento, placer y locura, no necesito más, con tu amor me basta Que yo me vaya de tu lado es como que me dio un infarto Qué chulo cuando vienes y nos encerramos en mi cuarto Tu voz y tu sonrisa son más dulce que la miel Por eso al darte un beso de tus labios no me aparto Contigo yo comparto hasta mi respiración Porque de solo verte me acompaña la emoción Quiero hacerte el amor mientras escuchamos esta canción Ya que de las palabras tú fuiste la inspiración Mujeres como tú, no hay mucho en el planeta Mirarte es algo lindo y especial, esa es la neta Tu voz que es la magia que a mí me tiene hipnotizado Me pierdo en tu mirada como se pierde un cometa Contigo me siento seguro, contigo me siento conforme Por el amor que tú me brindas me siento más que fuerte, yo me siento un transforme Contigo me siento seguro, contigo me siento conforme Por el amor que tú me brindas me siento más que fuerte, yo me siento un transforme Que si yo te quiero Claro, si fuera millón solo por ti me paro Este amor no se compre si fuera así fuera el más caro Claro, pueden decir que soy raro Pero estoy tan asfixiado que de tan solo pensarte me disparo Ah, involúcrame contigo fue un honor Porque ya te amo más que Lebron a su basquetbol Mami, solo te pido un favor Y es que mientras te hemos juntos me descargues Tu metralleta de amor Te prometo cuidarte y también amarte Y también me comprometo mami chula no dejarte ir Contigo mis sueños quiero perseguir Porque tú le diste vida a mi sistema de vivir Yo no te voy a mentir, en serio que te estoy hablando Por ti voy a Jamaica en un barquito remando Y por el mundo viajando y en ti pensando No te hagas que yo sé que te está gustando Como el flaquito te canta Esta descarga de amor ni tu corazón la aguanta Ni aunque jale en la palanca Este motor sin ti no arranca Tú eres moreno y estoy tan asfixiado que te dibujo blanca Porque yo estoy delirando Sinceramente no sé lo que me está pasando Pero ya estoy entendiendo que Tu amor de mi cuerpo enterito se está apoderando Mami como tú no hay dos Con tu sonrisa liberas mi alma De tan solo escuchar tu voz Detienes mi universo y a mi mundo le das calma Mami como tú no hay dos Con tu sonrisa liberas mi alma De tan solo escuchar tu voz Detienes mi universo y a mi mundo le das calma Oye mami Tú sabes quién es que te canta Ah Tome las balas de este lado Y D1C 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 Y Y D1C Y D1C Y D1C Y D1C Y D1C